Hola amigos, con ustedes nuevamente el profesor Shaolin acá para apoyarlos con las matemáticas, con el apoyo al canal 23 y la conducción Huerta y Ceballos. ¿Cómo? Un gran saludo a todos nuestros amigos por Facebook, YouTube y toda la región que nos ve por canal 23. Hoy continuamos con el video de problemas de disiliar parte 3. Vamos a ver dos problemas que les vamos a explicar paso por paso para que comprendan cómo se trabaja. Veamos. Muy bien, me voy a hallar A más B más C. Sí, el primer número, disculpen la emoción, como les digo, el primer número de cuatro cifras es múltiplo de 7, el segundo de cinco cifras es múltiplo de 11 y el siguiente múltiplo también de 9 que es también un número de 5, sí. Muy bien, colocaremos bien la letra para que se pueda comprender. Perfecto. Mira, ve, realmente aquí amigos tenemos tres números, uno múltiplo de 7, otro múltiplo de 11, otro múltiplo de 9. Muy bien, acá observa, yo te enseñé cuando un múltiplo de 7, cuando sigue la siguiente regla, 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2, y así sucesivamente, ¿sí? Empezamos a trabajar, qué fácil es, menos 1 por 3, menos 3, 2 por A, 2A, 3 por 2, 6, 1 por 6, 6, y todo esto se pueda dividir entre 7. Empezamos, 6 más 6, 12, menos 3, 9 más 2A, todo entre 7. ¿Estamos ahí? Todo entre 7. Aquí vas a darle un valor A. Empezamos con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabes que la cifra va del 0 al 9, ¿está bien? Empezamos. A ver, 2 por 0, 0, más 9, 9, se podrá dividir entre 7, no. 2 por 1, 2, más 9, 11, se puede dividir entre 7, no. 2 por 2, 4, más 9, 13, se puede dividir entre 7, no. 2 por 3, 6, más 9, 15, se puede dividir entre 7, no. 2 por 4, 8, más 9, 17, se puede dividir entre 7, no. 2 por 5, 10, más 9, 19, se puede dividir entre 7, no. 2 por 6, 12, 12, más 9, 21, se puede dividir entre 7, sí. Como es 7, empiezas a contar 1, 2, 3, ya no hay. ¿Qué significa? Que el valor de A es igual a 6. Ya tenemos el valor de A, que es fácil, ¿cierto? Ahora pasemos a la segunda parte. Múltiplo de 11. ¿Qué te he enseñado? Que cuando es múltiplo de 11 se aplica la siguiente técnica, de derecha a izquierda, más, menos, más, menos, más. Siempre se comienza con más, ¿ah? Cuando es múltiplo de 11. Más, menos, más, menos, más. Muy bien, empezamos. Sería, más 1, menos 9, más B, menos 8, más 2, todo esto entre 11. ¿Está usted? Muy bien, empezamos a trabajar. B, 1 menos 9, menos 8, menos 8, menos 16, menos 16, más 2, menos 14, todo entre 11. Muy bien, empezamos a darle valores a B. ¿Qué valores podría tomar B? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 valores. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasaría si fuera 0? A ver, 0 menos 14 es menos 14. ¿Se puede ir entre 11? No. 1 menos 14, menos 13. ¿Se puede ir entre 11? No. 2 menos 14, menos 12. ¿Se puede ir entre 11? No. 3 menos 14, menos 11. ¿Se puede dividir entre 11? Sí. Menos 11 entre 11 es menos 1. Es división E. Exacta. Como es múltiplo de 11, vamos de 11 en 11. Ahora, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya no. No. Significa que el valor de B adquirido es de 3. Muy bien. Para terminar esta partecita, vamos a ver. Acá dice este número de 5 cifras es múltiplo de 9. ¿Cuándo un número es múltiplo de 9? Acuérdate, amigo. Muy bien. Un número es múltiplo de 9 cuando la suma de sus cifras se puede dividir entre 9. Muy bien. 6 más 4, 10 más 1. 11 más 2 veces el valor de c para que pueda dividirse entre 9. ¿Qué valores podría tomar c? Vamos a averiguarlo. Podría ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. ¿Sí? Vamos a ponerlo más grandecito en la letra para que te dé cuenta. Muy bien. A ver, ¿qué pasa si se vale 0? 2 por 0, 0. ¿Sí? 2 por 0, 0. Más 11, 11. ¿Se puede ir entre 9? No. 2 por 1, 2. Más 11, 13. ¿Se puede ir entre 9? No. 2 por 2, 4. Más 11, 15. ¿Se puede ir entre 9? No. 2 por 3, 6. Más 11, 17. ¿Se puede ir entre 9? No. 2 por 4, 8. Más 11, 19. ¿Se puede dividir entre 9? No. 2 por 5, 10. Más 11, 21. ¿Se puede ir entre 9? No. 2 por 6, 12. Más 11, 23. ¿Se puede dividir entre 9? No. 2 por 7, 14. Más 11, 25. ¿Se puede dividir entre 9? No. 2 por 8, 16. Más 11, 27. ¿Se puede dividir entre 9? Sí. 2 por 9, 18. Más 11, 29. ¿Se puede dividir entre 9? No. ¿Qué valor tomará c? El valor que tomará c es 8. ¿Está usted ahí? 8. ¿Qué me pide ahí? A más B más C. A vale 6, más B vale 3, más C que vale 8. La respuesta es 17. ¿Está usted? Muy bien. Pasemos a este segundo problema que es realmente un problema más complejo y más fácil también, pero tienen que tener bastante, bastante cuidado al momento de desarrollo. Muy bien. Me dice que este número de 5 cifras es múltiplo de 88. Y algunos dirán, uy, profe, muy complicado. No, mira, facilísimo. ¿Cómo lo vas a hacer? Múltiplo de 88 sale de múltiplo de 8 y múltiplo de 11. ¿Estamos ahí? Múltiplo de 8 y múltiplo de 11. Qué fácil, amigo. Mira, copias el número de 5 cifras y dices, este número es múltiplo de 8 y este mismo número es múltiplo de 11. ¿Te das cuenta o no? ¿Fácil? Sí. El múltiplo de 8 y el otro es múltiplo de 11. ¿Qué significa que es múltiplo de 8 y 11? Al mismo tiempo. Técnica para múltiplo de 8. Observa, mira esta técnica fabulosa, sencillita para que aprendas. ¿Cuándo un número es múltiplo de 8? Un número múltiplo de 8 cuando cumple esta regla. Por 1, por 2, por 4. Solamente se trabaja con las tres últimas cifras. Por 1, por 2, por 4. No te olvides, ¿ah? Por 1, por 2, por 4. Trabajando las tres últimas cifras. Y dices, 4 por 4, 16. Más 2 por 7, 14. Más 1 por B. Ven, nunca te olvides que cuando es múltiplo de 8 se trabaja por 1, por 2, por 4. Y todo esto se divide entre 8. Sumo, 30 más B, todo entre 8. Muy bien, ¿qué valor tomará B? Igual que en antes. Ponemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? A ver, empezamos a trabajar. 30 más 0, 30. ¿Se podrá dividir entre 8? No. 30 más 1, 31. ¿Se podrá dividir entre 8? No. 30 más 2, 32. ¿Se puede dividir entre 8? Sí. 30 más 3, 33. ¿Se puede dividir entre 8? No. Muy bien. Como en antes les decía, si acá, 30 más 4, 34. ¿Se puede dividir entre 8? No. ¿Se da cuenta o no? 30 más 5, 35. ¿Se puede dividir entre 8? No. Así como les digo, vamos colocando con cada número. 30 más 6, 36. ¿Se puede dividir entre 8 o no? 30 más 7, 37. ¿Se puede dividir entre 8 o no? 30 entre 8, 38. ¿Se puede dividir entre 8 o no? Y 30 más 9, 39. ¿Se puede dividir entre 8 o no? ¿Qué significa? Que el valor de B es igual a 2. Muy bien. Si B vale 2, acá ya lo tenemos que reemplazar. Sería entonces A, 5, 4, 7, 2. Todo esto múltiplo de 11. Muy bien. ¿Cuándo un número es múltiplo de 11? Cuando se aplica la siguiente regla. Más, menos, más, menos, más. ¿Sí? Más, menos, más, menos, más. Muy bien. Empiezas. A, menos 5, más 4, menos 7, más 2. Todo esto entre 11. ¿Estamos ahí? Facilísimo. Dices A, menos 5, más 4, menos 1. Menos 1, menos 7, menos 8. Más 2, menos 6. Todo entre 11. Muy bien. ¿Qué valores tomará A? Vamos a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 podrían tomar. ¿Sí? Vamos a trabajar 1 por 1. A ver, 0, menos 6, menos 6. ¿Se podrá dividir entre 11? No. 1, menos 6, menos 5. ¿Se podrá dividir entre 11? No. 2, menos 6, menos 4. ¿Se podrá dividir entre 11? No. 3, menos 6, menos 3. ¿Se puede dividir entre 11? No. 4, menos 6, menos 2. ¿Se puede dividir entre 11? No. 5, menos 6, menos 1. ¿Se puede dividir entre 11? No. 6, menos 6, 0. ¿Se puede dividir entre 11? Sí. 0 entre 11 es 0. 7, menos 6, 1. ¿Se puede dividir entre 11? No. 8, menos 6, 2. ¿Se puede dividir entre 11? No. 9, menos 6, 3. No se puede dividir entre 11. ¿Qué significa que el valor de A vale 6? ¿Y qué te pide amigos? A más B, 6 más 2, la respuesta es 8. Muy bien, ojalá les haya servido este pequeño tutorial que lo hacemos de corazón. Y nos vemos la próxima vez en Canal 21.